Hay que ver lo que me gusta a mí, meterme en problemas. Por lo tranquilito que estoy yo comentando progres, feministas, comunistas y tal, pero vengo aquí a meterme un poco con alguno de vosotros. A ver qué pasa. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja y hoy estamos en la sección... Os llevo la contraria para perder suscriptores así de gratis. Soy un genio del marketing. Y es que estos días con todo esto de Afganistán se ha hablado sobre el tema de ¿y si vienen las mujeres de allí y siguen usando estas ropas? ¿Debe aquí en Europa, en España o donde sea prohibirse que se vistan así? Pues bueno, yo voy a explicaros porque considero que no se debe prohibir a nadie vestirse de esta manera. Ni con burka, ni con hijab, ni nada. Y traigo muchos motivos. O sea, una barbaridad. Me han dicho muchísimas cosas y considero que tengo respuesta para todas y cada una de ellas. Así que, si tú crees que tienes un motivo súper claro de por qué debe prohibirse, pues no digas no, no, hay que prohibirse. Punto. Espérate, que igual digo putos motivos. Y bueno, a partir de aquí pues hay un debate o lo que sea. O nos planteamos ciertas cosas. Y si me equivoco, pues me lo dejo en los comentarios y ya veremos. El punto más importante para mí sería que si alguien voluntariamente quiere llevar algo a sí mismo y hacerse algo a sí mismo, debería tener total derecho a hacérselo. O sea, si quiere llevar burka, adelante tanto un hombre, como una mujer, como un trans, como un perrete. Si voluntariamente quiere ponérselo, por mí perfecto. Genial. Luego ya entraríamos sin ser tan obligados o no. Pero bueno. Que a ver, que es verdad que puede causar ciertos problemas llevarlo. Que puede tener ciertas cosas. Lo sé, lo sé perfectamente. Para empezar, esas personas no son identificables. Una persona que entra así a un banco, pues está con la cara tapada. Eso sí. Venir. Yo defiendo totalmente que cualquier sitio... Venir a por mí. Pueda pedir... Oye. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Sí, muestra tu cara. Hijos de puta. Porque... ¿Qué pasa? ¿Estás pagando con tarjeta? No puedo averiguar si eres tú o no. Estás entrando en un banco. No sé si vas a atracar o no. No sé si eres ahí un grupo de cinco tíos. Hay moteros que van a atracar esto usando el... No, es que no lo sé. Por lo tanto, considero que si entras en un sitio y te piden que te identifiques o lo que sea, pues o lo haces o no entras. Y luego estaría por la calle, que puede crear inseguridad, que puede no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, si tiene un policía, alguien de seguridad y... Bueno, y dice... Oye, estamos buscando a tal. ¿Eres tú? Pues que te identifiques. En cuanto a si una persona atraca por la calle con la cara tapada, pues supongo que habrá un agravante judicial de no es que encima, además de eso, iba con la cara tapada. Por lo tanto, pues bueno. Pero vamos, que no podemos caer en esto de... No, no, es que por seguridad debemos prohibirlo, porque entonces pues estaríamos eligiendo seguridad antes que libertad. Ya sabemos que eligiendo estas cosas, pues no se consigue ninguna de las dos. Luego también podríamos entrar en el tema de que... Pues es que hay muchas que lo hacen obligadas. O todas, todas lo hacen obligadas. Vamos a ver. Puede ser. Allí tiene una ley que pues les obliga... Bueno, allí en ciertos sitios, ¿no? Que les obliga legalmente a llevar esto. Aquí tiene que haber una ley que les obligue a no llevarlo para separarnos de ellos. O sea, ¿no estaríamos haciendo exactamente lo mismo diciendo cómo deben vestirse? Es decir, si una mujer o un hombre lo quiere llevar voluntariamente, ¿por qué tenemos que impedírselo? Puede ser que allí pues le obligan a llevarlo, pero aquí que tengan la elección. De hecho, ya lo he mencionado, aquí en España pues era obligatorio ir de cierta manera. Por ejemplo, ir a la playa hay fotos de gente midiendo la longitud de las faldas y de los bañadores porque es que era indecencia. Tenías que ir de cierta manera. Entonces llegó un punto en que se quitó todo esto, llegó el destape. Y entonces, claro, pues muchísimas mujeres y hombres pues venga a destaparse. Eso está muy bien. Pero ¿tiene que ser obligatorio? ¿A partir de ahí hay que obligar a las mujeres a hacer toples en la playa? No, no. Que lo haga quien quiera. Pero es que la familia te obliga. En España también la familia obliga a ir de cierta manera. De hecho, nosotros por cultura solemos llevar camiseta, pantalones. Tenemos una ropa que la familia obliga a llevar. Lo que pasa es que nosotros la aceptamos porque es la nuestra. Ellos tienen una ropa que su cultura obliga a llevar. Y es exactamente lo mismo, quitando la obligación por ley. Es exactamente lo mismo. A ti te parecerá muy mal que sea el burka porque a ti, bueno, te parece horroroso el burka. Bueno, pero es que a una persona le puede parecer horroroso llevar tacones. Es que las mujeres, pues en ciertas situaciones, o por familia, o por trabajo, lo que sea, tengan que llevar tacones súper altos de aguja. Que se pueden torcer el tobillo, que acaban con los pies reventados. Les puede parecer horrible. Pero no por eso hay que prohibirlos. De hecho, ahí estaríamos entrando al terreno de las feministas. No, yo no quiero que te sexualices. No quiero que tengas ese trabajo que te explota tal. Entonces voy a prohibírtelo. ¿Verdad que hemos criticado que las feministas prohíban o consigan prohibir ciertas actitudes, ciertas maneras de trabajar, ciertas ropas, cierto tal? Pues no sería comportarse exactamente igual que ellas. ¿En serio? Si queremos que la mujer musulmana deje de llevar eso, lo que hay que hacer no es decirle cómo tiene que vestir. No es como antes te obligaban estos, ahora te obligamos nosotros a vestir de otra manera. Porque entonces simplemente están cambiando de amo. Lo que hay que hacer es concienciarlas, o simplemente dejar que se conciencien, pues para tomar las decisiones y para que entiendan que son libres y que puedan elegir. Y si eligen lo que nos gusta, pues que lo elijan. Libertad y lo que surja. Si lo que surja es algo que a ti no te gusta, mientras se haya elegido en libertad, se siente. Es decir, si las obligamos acabaríamos pareciéndonos o a las feministas o a los talibanes. No hay que decirle a la gente cómo tiene que vestir. Otras personas dicen, no, entonces claro, que se permita cortar el... A ver, ponerse el burká es reversible totalmente. Y es algo que hacen incluso muchas voluntariamente. Quitarse el destopos, pues no. Y sí, hay quienes lo llevan voluntariamente. Hay quienes lo llevan voluntariamente. Pero yo conozco muchas que no. Vale, vale. Pero hay quienes sí. Y luego creo que está la peor excusa, que sería la de... Es que vienen a nuestra cultura y tienen que adaptarse. Entonces, ¿os parece bien que si alguien va a esos países de turismo, se les obligue a llevar el burká y todo eso? Es su cultura, hay que adaptarse a la hora de hacer turismo. No, pero es que el turismo suele un poco tiempo y... Entonces, si viene una de ellas de turismo con su marido, que... Todo el rollo. Entonces sí que le permitimos, pero si viene a vivirlo, ¿cómo va esto? Y puedes decir, no, es que si una mujer de aquí se va a vivir allí, pues entonces sí que tendrá que llevar todo eso. A ver si se va a vivir realmente. También habrá que ver eso. Y vale, mal. Si es obligatorio, me parece mal. Pero si es obligatorio no llevarlo, también me parece mal. Es que de verdad nos queremos parecer a eso. ¿Y qué significa adaptarse a nuestra cultura? Es decir, hay una cultura única y hay unas reglas, costumbres y tradiciones, incluso las no legales, que tenemos que cumplir sí o sí. Nosotros tenemos que cumplirlas también, los que habíamos nacido en España. ¿Hay algo que yo deba hacer por la fuerza? ¿Tengo que ir a los toros para seguir nuestra cultura? ¿Tengo que escuchar sevillanas? ¿Tengo que ir con mangas? Porque nuestra cultura es ponerse mangas, el hombre con el pelo corto, bien afeitado, no sé qué. ¿Hay algo que me esté saltando? ¿O yo puedo saltármelo porque soy de aquí, ellos no pueden porque son de allí? ¿Qué está pasando? Porque es que nuestra cultura y nuestras tradiciones también es permitir más libertad a la gente. Eso también forma parte de nuestra tradición, ¿no? O sea, ser mucho más libres que ellos. Entonces, hay que dejar de ser libres para no parecernos a ellos, pero a su vez nos estaremos pareciendo. Y entonces, obligamos a seguir la tradición cuando no ha sido eso tradición. Es que no tiene sentido. Y en serio, mucha gente, por lo general, que más fervientemente defiende el prohibirlo, lo que dice es que ninguna mujer lo elegiría porque eso se te enseña desde pequeño y por eso lo haces. Entonces, por eso mismo vamos vestidos, ¿eh? Cuando hace mucho calor también iríamos desnudos todos si no fuese porque socialmente está mal visto. Entonces, ¿hay que prohibir ir con ropa? Hay tribus que no van con ropa. Entonces, tenemos que ir sin ropa también porque... Es que la ropa, la vestimenta es algo cultural. Es algo que se enseña desde pequeño y... De hecho, está prohibido en España ir desnudo. Nos obligan a vestirnos. No, pero es que es diferente porque nosotros no tenemos una religión que bla, bla, bla. No hay que parecerse a esa religión. Por Dios, si algo no hay que hacer es parecerse a esa religión obligando a la gente a vestir... No. Pero bueno, dejadme vuestras opiniones. Mola plantear debate. Me gusta este tipo de vídeos, aunque a veces os enfadáis un poco. O bastante. O mucho, algunos. No sé. Pero bueno, muchas gracias por ver esto. Gracias a los padres. Un saludo y nos vemos. Chau.